Bueno señores, reapareció Danilo y le entró, le entró Danilo Medina al gobierno de Luis Rodolfo Abinader y Corona, se envalentonó Danilo Medina y le entró al gobierno de Luis Abinader. Bueno, el expresidente Danilo Medina está calificando el gobierno de Abinader como de mucho pico y pala, pero nada de tijera, ya que según dice, la nueva administración gubernamental realiza muchos picazos y palazos, pero no inaugura obras. Esta gente son mucho pico y pala, pero poca tijera, ellos dan picazos y palazos, pero no tienen tijeras para cortar la cinta cuando está lista la obra, dijo Danilo Medina, hablando durante la reunión que sostuvo con productores de café allá en Cambita, Garavitos. Danilo se mostró convencido de que la voluntad de servicio de sus simpatizantes llevará al PLD a ganar las próximas elecciones. Aprovechó, además, para exhortar a sus seguidores a no tenerles miedo a la actual administración. Lo que da la victoria es cuando la gente se convence de que usted va al ayuntamiento a servirle a la población. Eso es lo que nos va a hacer ganar las elecciones. No le tengan miedo a que esta gente tengan, explicó. Por otro lado, Danilo Medina compartió con directivos de la Asociación de Caficultores de los Cacaos y el Clúter de Aguacates Dominicanos en Cambita, Garavitos, de San Cristóbal. Eso es, señores, que Danilo Medina anda reclamando el voto a la gente que su gobierno ayudó con las visitas sorpresas. Se tiró en visitas sorpresas a Cambita y allá le dijo a Binader que solo sabe dar Picasso y Palazzo, pero que no tiene tijera para cortar cinta e inaugurar obras. Pero Binader le dijo que son muchas las obras que va a inaugurar en este año. Ojalá que se inauguren y que se hagan muchas obras. Seguimos con más del contenido de este espacio. En Política. En Política.